En sesión privada, la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado avalaron cuatro dictámenes en los que destaca la iniciativa de la despenalización del aborto, impulsada por el diputado preguista José Luis Alférez, en el que no hubo acuerdo entre PAN y PRD, quienes van juntos en el proceso electoral. Como tú y yo, si ahorita agarramos un cuchillo, matamos a nuestros hijos, pues somos suicidios, no somos asesinos. Ahí sí la legislación penal continúa igual. Pero eso es, nada más en el tema de lo que estoy esperando, estoy embarazada. Es un tema generalizado de que no podemos hacer asesinos de otra persona. Entonces, queda claro, que les quede muy claro, eso es lo que se va a determinar el día de hoy. Hay una propuesta positiva de este tema, el cual se los aseguro en estos días, la gente de Aguascalientes va a estar tranquila ya con este tema resuelto. Sexenio Aguascalientes